Bueno, muerto, gracias Valeria, gracias, no, en serio, no me la puedo creer, me está ayudándome, no, se me hizo un like, bueno Valeria, Valeria, tú misma eres, tú misma eres Valeria, te voy a observar No, ya va uno, no, no Bueno gente, bienvenidos al canal de Mundapsi Anime y hoy día estamos con una invitada, se podría decir, se llama Valeria, es una chica gamer y la verdad no sé si nos llega a mostrar su voz o no Pero bueno, aquí vamos, por lo que yo vi, sabe jugar y tiene algunas skins, de seguro que les va a encantar Eh, sin decir mucho más, vamos con la partida, esperemos ganar Bueno, ahí está Ah, bueno Valeria, algo que quieras decir o escribir, ya que sé que no vas a hablar Sí, sí, Bryan, tienes competencia, men, si ves este video, tienes competencia ahí Buena, ya mató a uno, ojo chicos, ya mató a uno Se ve que es una chica pro Uy no, mató a tres Nah, ya me vas asustando Valeria Ni yo, ni yo puedo hacer eso Bueno, vamos a ir para allá Ja, 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 sí, sí, se nota Se nota La conoces muy bien, viñedos Me dispara a mí Pero de dónde Ah, ya te vi, ya le vi, ya le vi Me va a seguir disparando Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Ay no Ahí viene Valeria, ayuda Ja, 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 me quiere matar Uy, tocada Tocado, tocado Es que no falla ni un aval este men, no entiendo Bueno Muerto Gracias Valeria, gracias No En serio Ja No me la puedo creer Me está ayudándome Nah Se merece un like Cuidado, 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 cuidado ¿Dónde está? No la veo, no lo veo, no lo veo No lo veo No tengo material No, ja En serio Bueno Valeria Valeria Tú misma eres Tú misma eres Valeria Te voy a observar ¿Cómo se paga? Gente, no puedo creerlo No me lo puedo creer Esta chica sabe jugar Esta chica sabe jugar Bueno Valeria Tienes que ganar la partida por mí Ahí voy a estar animándote No chicos, no Uy no No Bueno Buen jugado, bueno jugado Bien jugado, bien jugado Bien jugado No, no lo matan No, si lo mataron No Bueno gente Acabo de decir Voy a ir con Valeria Que vamos a hacer un pvp Ahí está Valeria No voy a mostrar las fotos Porque no O sea no No, no No voy a mostrar las fotos Pero vamos Vamos a darle Dale Valeria Dale chicos Vamos a grabar Vamos a ver que tal nos va Y listo Y listo Vamos a ver quién gana Aunque sinceramente creo que me va a ganar ella Así que vamos a darle Oja Estoy bien nervioso Estoy bien nervioso Espera me voy a acercar ella Me voy a acercar ella A ver Valeria ¿Dónde estás? Valeria Valeria Ok Nivel 3 Bueno Dale dale Espérate Valeria Dale 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 Valeria Uy chicos Estoy recontra emocionado No sé qué vaya a pasar Pero bueno Bueno, bueno Vamos a ver Qué tal es esta jugadora Uy no Ya me ganó la altura No Ya va uno No No Justo en estas ocasiones El juego se me tiene que No sé Hacer unas cositas O algo La verdad no lo sé Pero Pero va uno Uno versus cero Vale, vale Creo que me va a dejar en ridículo La verdad no lo sé Valeria Me vas a dejar en ridículo Gracias, gracias Bueno Voy a darle Ahí está subiendo por acá Ahí está subiendo por acá Uy No murió No murió No murió Muerto Muerto Buena vena Uno versus uno Chicos Uno versus uno Dale dale Yo bajo Yo bajo Y vamos a destruir Todo esto Bueno Bueno Se va a caer ahí todo Y bueno Me voy a curar Me voy a curar Bueno Valeria Vamos Vamos Uno uno Valeria Vamos un uno Ah, gracias Gracias Valeria Gracias Yo creo que te la Te dejaste Valeria Así no se vale No tienes que dejar Vale No tienes que dejar Sube Valeria Sube, sube, sube Dale, dale Tú vas a dar la rampa Ahí está Ahí está Valeria Dale, dale Dale Uno uno Bueno Vamos a darle chicos Porque la verdad No quiero quedar en ridículo Ah, ya me ganó la altura Ya me ganó la altura Vale Valeria Vale, vale, vale Muy buena Bueno chicos Dos uno Dos uno Vamos dos uno Dos uno Dos uno Esta la verdad No me hizo tanto daño Valeria Así que Yo creo que se está dejando Yo creo que se está dejando Porque Juega Pero juega muy bien chicos Juega muy bien Una chica como ella Falta Falta en el gremio Falta en mi gremio Dale Valeria Muchas gracias Pero yo creo que te está dejando Valeria Porque tú juegas mejor que yo Dale Valeria Sube, sube, sube Dale Valeria Ok Yo soy muy malo Valeria Así que vamos a darle Tres, dos, uno Va Vamos, vamos Vale Ya la ganamos la altura Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Pero acá no es la altura Chicos Acá no es la altura Acá es jugar bien Y no es la altura Ay, no Se me creció Ay, no Ya me ganó la altura No, ¿qué hago? Ok, 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 ok Ya me puse nervioso Ya me puse nervioso No sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer Me puse nervioso Ah Una chica me va a ganar No puede ser No Valeria No Valeria Uuuu No, 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 no Esta espada Me va a ganar Estoy temblando Es que estoy temblando La verdad Estoy temblando Estoy temblando Esta chica sabe jugar Esta chica sabe jugar Dale, dale Entró más Entraron más Entraron más No, 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 no No, entraron más No, no ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sé No sé cómo contactarme Con Valeria acá No sé cómo contactarme Con Valeria acá No, Valeria ¿Dónde está Valeria? Valeria ¿Dónde estás? Valeria Valeria ¿Dónde estás? ¿Qué hacemos? Estamos en un PVP normal Y de pronto entraron varios Bueno Entraron varios chicos La verdad no lo sé Vamos a jugar un PVP Pero bueno Lo importante es que Ganamos a Valeria No sé cómo Pero ganamos a Valeria No sé si ella está en la partida O no La verdad no lo sé Hay cuatro jugadores No me di cuenta Pero bueno Pero bueno Me voy a salir Me voy a salir Perdón Valeria Perdón si miras este video Perdón lo siento Pero Está jugando contigo No con ellos Y bueno Me voy a unir a mi gremio A ver Voy a hablar Lo voy a hablar No sé Acabo de jugar con una chica Y todo está grabado Y bueno chicos Eso fue todo Espero que les haya gustado el video Yo ya veo cómo me contacto con Valeria de nuevo Y no sé Espero que les haya gustado Dale like y suscríbete Y eso sería todo Y salga Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.